En medio de las protestas, pero también hechos de protestas y de violencia se han producido en el Valle del Cauca, específicamente en Jumbo, donde el Ministerio de Defensa destinó más de 100 uniformados de la policía para controlar la situación de orden público, que el día de ayer se completó también con una explosión cercana a una estación de gasolina. Así inició una nueva noche de disturbios en el departamento del Valle del Cauca, nuevamente con el municipio de Jumbo como uno de los epicentros de la violencia registrado durante las protestas. Durante los desmanes producidos en la noche del lunes 17 de mayo, se registró una explosión cercana a una estación de gasolina. Según indicaron las autoridades, se produjo por la vandalización de una bodega con materiales inflamables. La alteración al orden público en Jumbo, según cifras de las autoridades, han dejado dos personas fallecidas y 32 lesionadas. Porque nosotros los yulbeños somos los que estamos pagando esa situación de orgullo que se está manejando en el gobierno nacional. Le exijo, le exijo que se sienten ya, que definan esa situación y nos saquen a nosotros, a nuestro pueblo, de ese problema que ha sido causado por ustedes. La alteración al orden público en Jumbo, según cifras de la alcaldía, han dejado dos personas fallecidas y 32 lesionadas. En la jornada se registró como un grupo de personas atacó con piedras y fuego la sede de la alcaldía y el consejo municipal de Jumbo. Según comunicó el alcalde de la región, sigue abierto al diálogo con los manifestantes, mientras que el ministro de Defensa aseguró que a la zona llegarán más de 100 uniformados de la policía para reforzar la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!